¿Está empujado yo, patrón? ¿Está por un dedo defendiendo? Sí, sí. Si no pasa lo tiro que el tiro, eh. ¿Te va a quedar? Una matana. Está bien, porque un hombre está cerca de su vecino. ¿Qué? Ay, vengan sus caras. ¡Panda! ¡Panda! ¡Panda con papá! 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 ¡Mamá! ¡Suscríbete! El sowá El sowá El sowá Sonidos Un saludo ¡Buenos! El sowá El sowá El sowá No le puedo decir a los bolos nada, ¿eh? No le puedo decir a los bolos nada, ¿eh? Ya, ahí viene, carajo. Aprende, ya. ¡Jesús! ¡Los me contando! ¡Los me contando bien! ¡Los me contando bien! ¡Mira lo que pasa! 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 ¡Los me contando bien! Doña repcompáukanos por eso, no se los motivos. ¡Los me contesten! ¡Los me contán bien! ¡Los me contan bien! ¡Vamos! ¡Ya, los pollos. ¡Suscríbete! Ahí, comienza los fulminos, ¿no? Comienza los venenos. El ocho, ¡ah! Lleva a los ojos, ¡ya! 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 ¡Anda! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Daniel! ¡Vamos a verlo! ¡No, chas, joven! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Ah! ¡Mira aquí dos bolas! ¡Tres bolas! ¡Ay, tantísima! ¡Qué tiro es este! ¡Ahí ya tiro! ¡Una, una! ¡Una, dos, tres! ¡Y el cinco! ¡Ah! ¡Así! ¡Si Delato se ganó! ¡Ale con el servicio! ¡Si Delato se ganó! ¡Se va a dejar ahí! ¡Vamos a verlo! y 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